esto es cuando conoces a alguien de tu mismo edad hola hola cómo estás estoy bien y tú bien cómo te llamas me llamo Christine y tú me llamo Kevin esto es cuando conoces a alguien mayor que te hola hola cómo está usted estoy bien y usted cómo se llama me llamo Christine y usted me llamo Kevin encantada encantado